Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron esta mañana en el Hospital de Golfito el levantamiento del cuerpo de un hombre de 47 años de edad, identificado como de apellido López, quien falleció tras sufrir un accidente de tránsito. Según el informe preliminar, los hechos se dieron en el sector de la Vuelta El Ule en Golfito. Esta vuelta es catalogada por los vecinos y conductores como muy peligrosa, debido a que es muy cerrada, lo que dificulta mantenerse en un solo carril e invaden el otro al transitar por la misma. Pasadas las 9 de la mañana de este jueves, se dio el accidente cuando al parecer el hoy fallecido manejaba un cisterna y por circunstancias que aún se investigan, al parecer fue colisionado por otro de estos mismos vehículos. López fue llevado de inmediato al mencionado centro médico donde falleció. Finalmente fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia.